26 27 26 27 28 ya mismo empezarán con con esto con el cd robbie de vida vale vamos a continuar en qué nivel están ya nivel 41 más no one can hide from the line vale en que se ve juega en el global antes con los grupos jugaba el global se llama sin global no en este juego porque muchos juegos se llama internacional antes jugó en el servidor europeo pero bastante 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 gente me dijo que que me fuera al internacional que que global no que me fuera global que todo el mundo estaba allí de toda la gente buena toda la gente fuerte y tal estaba allí así que me fui bien en el global está todo el mundo ve no sé por qué no hay nadie en el europeo pero bueno yo claro a lógicamente al principio al empezar a jugar me metí en el europeo pero bueno voy a quitar al perrete el perrete aquí lo me lo llevaré en modo historia es que aquí no es muy eficiente voy a hacer el de esto por eso el europeo acaba de nacer como quien dice si acabo es verdad que el juego la traducción al español ha venido hace poco verdad yo la mayoría de la gente quien juega el juego en inglés porque hace poquillo que el juego está traducido al español verdad vale 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 voy a hacer el ulti a la máquina esta no le quitaban nada a la a la puta araña de los cojones no le quitaban nada vale hago el ulti con gen también vale le he bajado el ataque muy bien algo es algo me contraataca me pega tú pega la ken tú solo pega la ken que ken es duro el lobe te no vale para nada bien como aquí se tiene ahí estamos el ulti vale vale le hago el ataque este baja de la defensa perfecto pega la ken a ken ahí está pégale fuerte tosado masoka vale aumento el ataque no porque no hay nadie quemado ni nada es una tontería si estuviera quemado vale mira tengo el perrete ya voy a hacer el perrete si voy a hacerlo voy a meter un curandero ya estas batallas ya con tanto nivel lo suyo es tener un curandero pero el único que tengo es Seider así que me lo pondré quien al atacar puede quemar desde cuando en el abis no lleva perro que ahí no te dan pena experiencia creo que ni da experiencia siquiera creo que ni me dan experiencia vale voy a llevar a Aider que es el único curandero que tengo que merece un poco la pena quien puede quemar al atacar me acabo de enterar todavía no conozco ni mi personaje todavía no conozco ni mi personaje no dan experiencia directamente ya ya me acabo de dar cuenta ahora eh a la mitia no eh ahí, ahí ataca a Ken tú ataca a Ken voy a atacar a este que de planta ahí, ahí tú a Ken vale cura a Ken hostia no he visto vale este está quemado y con baja defensa voy a atacar a este no vea vale muerto quien quema con la básica solo cuando tiene vigor ah amigo si quien la lanza recibe vigor causa quemadura al objetivo durante dos turnos hostia pues ahora me acabo de enterar vale mira este es de este es de fuego así que le voy a quitar bastante no todavía no voy a potenciarme el ataque eh dejadme dejadme ahí tranquilo eh vale vamos a hacer la batalla voladora toma ya la ha roto la defensa y ahora a la mitia potenciará el ataque de potenciará el ataque ay le toca ya bueno no pasa nada venga ya tiene la defensa baja vamos matalo matalo puño del guerrero de fuego vamos destruyelo ay bueno no le ha quitado bastante pero no lo ha matado y ahora el ulti a la mierda esta ha sido mucho más fácil que el otro que la máquina muerto en cuanto le toque está muerto a Aider me lo deja eh voy a atacar matalo a Aider con un ataque básico matalo a Aider toma ya te ha matado Aider vergüenza pa' tu vaca siguiente vale es de luz hago el ulti no parece muy fuerte pero tiene nivel 43 voy a hacer el ulti tiene vida el cabrón eh tiene vida tío ya que hace un ataque combinado no lo hagas con Aider hazlo con otro vale hay que cura a Ken toma cura a Ken bueno Aramitia va a hacer ataque de zona así que mejor ataco a los demás vale con esto ya está muerto lo veo que quita Aramitia cuando está en sigilo con el ataque de zona este seguramente ya está muerto porque tiene quemadura muerto y le toca nada más esto que es aumenta el daño que recibe el objetivo y disminuye la probabilidad de evasión uh Ken recibe más daño ala muerto ay tío quise aquí va a ser muy poco pero bueno lo bueno es que Ken y Aramitia van a hacer bastante oh voy a potenciar el ataque le hago una patada voladora a veces intento bajar la defensa y después hago lulti voy a intentar bajar la defensa venga bajar la defensa bajar la defensa ah se ha resistido bueno no pasa nada hago lulti y ya está vale hago están todos heridos así que hago lulti de Aiden ahí estamos bueno no ha bajado la defensa pero tengo el ataque aumentado venga golpe del dragón de fuego eh no siempre le he quitado más pero bueno está bien vale la barrera ha furtido efecto y voy a quitarle el estado a ahí estamos debería haber hecho el ulti que lo tiene disponible bueno da igual vale lo ha quemado le ha bajado la defensa voy a hacer mejor a Arki Arcasus guau quita 6.000 es que quita 6.000 eh wow no vea vale le voy a pegar para se quemarlo de nuevo y con Aramitia hago lulti y a la mierda ya está hemos hecho 3 hemos hecho lo mismo ya hoy vamos avanzando poquito a poquito pero ya estamos el siguiente 29 30 y 31 oh los siguientes son 300 aquí estoy 300.000 de dinero y dos perretes dorados eh es verdad voy a coger a dos segundos a ¿dónde están los amigos? amigos voy a quitar aquí mmm mis amigos Secrox lo conozco el super logo más lo conozco mmm creo que gente que no conozco o de poco rango venga mira este que no tiene ni siquiera nombre vamos a quitarlo y por ejemplo esta Jackie creo que lo conozco mira Kimba atrás creo que no creo que esta gente no lo conozco es que algunos son de directos que se van es que se van acuérdate de agregarme si justamente estaba haciendo eso vale eh buscar amigo se llama eh Coco y Nata creo que era Coco y Nata voy a buscarte tatatatata mhm Coco y Nata perfecto aquí está Coco y Nata nivel 63 no vea no vea y tiene a la rabia oscura wow listo vamos a tenemos lo único que nos queda por hacer es no 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 para que me meto en el modo aventura eh lo único el altar el altar tenemos que quería hacer quería ver unos cuantos altares de planta que el pobre no tengo quiero avanzar un poquitín vamos a avanzar si es un poquitín en lo de planta Coco y Nata y mi amigo Rory Sama ok si quieres también puedo agregar a tu amigo también ahora lo agrego en cuanto termine esto lo voy a si le das a info en amigos puedes ver todos los personajes oh que chulo por ahora te veré a ver tus personajes y tal vamos mátalo de un golpe de un golpe bueno ha sido un golpe pero un golpe combinado esto ha subido nada la experiencia nada prueba a mi Viltred vale a ver amigos eh donde está ah claro me tienes que aceptar lógicamente enviado info ah hostia y aquí se ve todos los personajes mira tu Viltred totalmente totalmente desarrollado con todas las estrellas Ken esta no sé todavía quién es no sé quién es esta Kise Kise tiene con 5 estrellas esta chica que creo que es una arquera tetona ahora emite también y la curandera no vea joder en qué estaba yo ah sí en el altar oscuro haciendo un poquito de altar de tierra vamos a hacer el 3 el 4 y después nos metemos en el laberinto y ya estaría por hoy hemos hecho arena antes hemos avanzado en el modo historia ah nos queda el gratuito que eso siempre lo hago al final de los directos la tirada gratuita y listo y ya estaríamos no vea un directo de 2 horas yo creo que en lugar de llevar a Aider debería llevar a Ravi porque Aider ya está a nivel máximo y está desperdiciando experiencia y Ravi la tengo que subir creo que debería llevar a Ravi sí venga el ultimismo no vea te tira una piedra al atacar te tira una piedra un pedrolo en la cabeza ala muerto ala siguiente se pueden tener más equipos que dos hay alguna manera de añadir equipos comprando o algo así porque es que nada tengo dos y me gustaría ya tener más como más preestablecidos la verdad sobre todo por la cantidad de personajes que hay ya aquí se quita ya aquí se quita menos vale se han quemado todos por lo que creo que los matará todos ya te he agregado ok perfecto vale seguramente en el laberinto no se pueden utilizar amigos y y segura y como he dicho ya después del laberinto voy cortando así que ya seguramente mañana en el directo de mañana cuando pruebe a los amigos te probaré a tu vientre a ver que tal seguramente será letal vale quemado quemado bueno muerto robo de vida vale que diga gema de vida que decepción bro que pasa ah que querías ver a tu vientre no querías ver a tu vientre en acción vale altar de bosque nivel 5 en que niveles tengo la gran mayoría vale nivel 5 nivel 7 vale pues vamos al bos al laberinto es que ya aquí es tarde y quiero y quiero quiero cenar pero no quiero irme sin haber hecho el laberinto así que vamos rapidito por el laberinto venga que me han dado vale minerales eso no vale para nada minerales minerales garra listo vale cc infantum runa runa runas dios mío caparazón 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 y listo porque me he quedado por aquí pues vamos al laberinto ya el siguiente que es lo que dijo miguelo el 5-1 en el siguiente ya en el siguiente directo el 5-1 desbloquearé la torre automata a ver que tal a ver como es vale todavía no vamos a empezar esto vamos a terminar el castillo de Tyrell vamos por la zona 4 como he dicho voy a quedarme con Ravi así también sube de nivel ella vale creo que se quedó el camino recto verdad claro dejar esto libre el camino recto vamos a intentar llegar hasta el quinto coño ahora que somos más que siempre es la última vez que me he venido al laberinto me he traído al perrete y que desperdicio por dios cuando dormimos en el campamento el perrete no sube nada es un inútil vaya es normal además sirve para subir vaya corre Ken corre la torre automata no te la vas a poder pasar hasta que no tengas un equipo más o menos de 200.000 CP 200.000 dios mío que por cierto he visto que mira ahí estamos hay un boss he visto que hoy que hago que haces aquí no puedo mostrarte los jardines como está en este momento por favor vete he visto que algunos enemigos son de nivel 90 nivel 90 cuando el nivel máximo es nivel eh es nivel 60 imagino que claro se compensa ese nivel con artefactos equipo todo a nivel 12 y cositas de esas y cositas de esas imagino ¿no? porque son enemigos de nivel 90 en el evento de verano creo que los vi por primera vez prepara 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 matala coño si atacara la chica la chica se regenera sola trae vale ¿están quemado alguien? no pues ah mira si había uno quemado vale aquí se hace el ataque de zona muerto pasen de nivel 23 joder esta torre todo durmiendo aquí ahora si que no hay nadie quemado y cada mes la restauran si eso me ha dicho miguel que es como una especie de de torre que cada mes se va como restableciendo se restaurando supongo que no fue posible ¿qué? me ayudarás con los monstruos dignos del heredor de la profecía gracias yo lo que sí que tengo ganas más que un héroe fuerte o un héroe mira portada del final lo que vamos a hacer es ir aquí abbinamos este cachito e ir hasta aquí al final y si podemos hasta aquí no creo que pueda tanto pero vamos a intentarlo venga lo que sí que tengo ganas más que un héroe fuerte de 5 estrellas porque ya héroe fuerte tengo a Ken tengo a Ramita tengo a Kise tengo ganas de un curandero pero de un buen curandero porque lo único que tengo es Seider no tengo ni siquiera a Hath Hath se llama la chica con gafas ni siquiera tengo a la chica con gafas es decir que yo sé que para batallas largas batallas largas ahora mismo no tengo ningún tipo de sustain ala por favor dame perretes dame enemigo de dos estrellas coño son cuatro voy a utilizar perretes muertos vale esto hace un pequeño giro no pasa nada porque la siguiente me me teletransportaré aquí y lo limpiaré lo que voy a hacer el camino este largo como he dicho tenemos 15 en la siguiente parada vamos allá a aumentar la vamos a hacer el campamento no veo lo que quita Kise no veo lo que quita todo el mundo mira ya tengo el ulti la fuerza enorme se fue en pie rabbi la verdad que no me gusta mucho no sé no sé por qué será que no pego mucho con ella pero no sé me gusta mucho más quien la verdad sé que los dos son con generando punto de batalla y tal pero no sé que hedonista e historia sobre comida no sé lo que hace así que vamos a hacer una historia sobre comida prueba mi viltre que es mi ilusión please ok ahora me metré una batalla normal y prueba viltre me encantan los dulces si fuera por mil me los comería toda hora ¿sabes dónde puedo comprar algunos? bueno no ha sido mucho 4 y 4 vaya sueño mi sueño puede que no haya más fuerte que yo por eso practico todos los días para hacer realidad mi sueño listo hola amigues ¿ya has terminado de cenar? oh es un épico y de nivel 50 y pico pero como que de nivel 50 y pico ah bueno porque es un cofre de oro son cofres especiales vale pues aquí estamos Miguel Ángelo haciendo el laberinto voy a hacer el laberinto después voy a probar el viltre del compañero Tini y lo dejamos por aquí que le hace ilusión que pruebe su viltre aunque seguramente será tan letal que quema a todos los muertos de un golpe no voy a poder ni ver su ulti me gustaría ver su ulti pero no creo que no creo que no creo que la recargue no hemos avanzado mucho con el descanso pero bueno bastante no ha llegado para llegar hasta aquí vale le toca el champiñón voy a matar a este el ulti no voy a esperar que haya más enemigos el ulti no que no lo ha matado pero si la haría con un punto chiquillo vale tenemos siete mmm sé que podría llegar a negativo podría llegar a negativo y llegar hasta aquí pero pero claro aquí no me puedo teletransportar creo que voy a dejarlo por aquí y ya la siguiente vez hago todo este camino dando la vuelta y después limpio esto yo creo que si lo podemos dejar por aquí normalmente llego un poquillo más a negativo pero no se vamos a ir cortando ya vale hemos llegado pero son de defensa ahora mismo no tengo ningún héroe que me interese la defensa vale entonces lo que vamos a hacer porque en aventura no te dejan en batalla no te dejan utilizar amigos solamente te dejan utilizar amigos en la aventura vamos a limpiar uno fuerte venga un enemigo fuerte no el 412 venga 410 vamos a limpiarlo que te piden que tenga un héroe de tierra mira aquí está su viltred el de coco y nata lo tiene ahí viltred vamos a elegir a viltred de coco y nata dios mío tiene más 12 dios mío lo tiene todo al máximo todo al máximo y vamos a elegir un héroe de tierra mismo venga muchaca por rabi y nada vamos a empezar por ejemplo la primera que le toca es que hice pues vamos a sustituirlo por su viltred aquí está el poderoso viltred de de esto vamos a ver ataque básico dios dios quitar 16.000 16.000 16.000 gente con un ataque básico vive cuanto hace el otro el ulti que por cierto el ulti no tiene enfriamiento consigue así tiene 5 turnos hoja oscura daño causado daño causado daño causado dios mío más 6 voy a hacerlo a ver lo que hace 18.000 a todos es que no me quiero ni imaginar el ulti cuando haya monstruos más fuertes cuando haya monstruos más fuertes y me permitan porque es que no me van a permitir llegar al máximo necesito 5 y aquí así que no me va a dejar dios mío 20.000 es la polla algún día cuando sea mayor tendré a ese pues listo vamos a hacer vamos a tirar la tirada de reputación bueno bueno si ya que estamos ya que estoy dentro ese es como un pavo es mi compañera Patricia no has usado la ulti chetada ya pero para la ulti chetada necesito tener 5 y necesito hacerla es que no no me ha dado tiempo cuando poco a poco me vaya enfrentando a gente más fuerte ya la veré que es cuando tiene cargado su barra de abajo sí sí pero necesito hacer 5 ataques es que no me da tiempo vale vamos a hacer la tirada gratuita y con esto completamos todo ala venga dame un héroe de 8 estrellas de 8 ya me he tomado un palo un palo venga no pasa nada completamos el de esto ya tenemos casi cerca de 2 de 2.000 se avanza bastante rápido y solamente nos queda lo de semanal lo de molagora que ya lo haré y lo de los fantasmas recordad siempre voy a hacer lo de la banshee recordad siempre hacer lo de la banshee no se puede ah yo estaba diciendo no se puede establecer vale lo de la banshee vamos a recibir esto vamos a recibir esto vamos a recibir esto listo vamos a recibir el sello listo y otra banshee creo que me dará tiempo a completar el tablero entero vale ya tenemos 11 con 15 amuletos te dan de estos 2 dorados creo que me da tiempo de sobra 21 mensajes Dios mío de mi vida no voy a gastar la energía en mi vida porque hoy he hecho de todo y todavía me tengo 113 bueno aquí está todo ¿cuánto me queda esto un día? vale pues esta ya estaré mañana y esta también pues entonces mañana vamos a tener que jugar bastante para gastar toda esta energía pues listo lo dejamos por aquí lo vamos dejando por aquí hemos conseguido toda la reputación a misiones diarias de hoy hemos hecho el 4-2 el 4-2 lo hemos hecho completo mañana empezaremos con el 4- con el 5 con el 5 y listo Dios mío este me da me da me da me da cosas veto este mapa Dios mío otro día más pues claro que sí Miguel Ángelo recordad meter nuestro gremio Galena por favor poco a poco que se va metiendo gente hostia voy a donar la prueba de coraje que tengo una ¿verdad? ahí estamos donada meteos en el gremio y pues agrégame a mi amigo que tiene mejor equipo pues agrégame a mi amigo que tiene mejor equipo que yo Dios mío que tiene mejor equipo que tú ¿qué estás diciendo? vamos para allá ¿cómo ha dicho que se llamaba? Roy Sama ¿tengo amigos? tengo amigos vale venga Ro ¿dónde está? Rory Sama ¿es esto? aquí está Rory Sama Rango 65 es el máximo ¿verdad? Rango 65 Onichan Sugoi si esto es un si esto es un un gremio Onichan Sugoi el el mejor gremio del del mundo está mal que lo diga yo que yo tengo mi propio gremio pero el mejor gremio del mundo pues listo que tengo hambre y quiero cenar me muero de hambre de verdad y quiero cenar ha sido un directo bastante divertido espero que os haya molado a todos que os haya gustado recordad dejar vuestra marca como guerreros si estáis viendo esto desde youtube dadle a seguirme si estáis viendo esto desde tuit si estáis viendo esto desde que embolia si estáis viendo esto desde youtube dadle a suscribirse si estáis viendo desde tuit dadle a seguirme y nos vemos en la siguiente aventura adiós chao migue chao tini chao tini chao tini